Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Thalía le tenía miedo a Tommy Mottola por lo que le hizo a su exesposa. El magnate Tommy Mottola tuvo una larga historia en sus relaciones que hizo que la cantante y actriz Thalía no le diera confianza al principio. Thalía y el magnate Tommy Mottola encontraron el amor de una forma bastante peculiar. Y es que su historia comenzó siendo muy extraña, ya que ella no se encontraba interesada en tener algo con él, debido al pasado oscuro que tenía en las relaciones sentimentales. El empresario es dueño del sello discográfico más grande del mundo, Universal Music Group, mismo que ha generado millones de ganancias tanto para él como para la cantante. Sin embargo, la protagonista de famosas telenovelas tuvo que aprender a vencer las inseguridades que tenía al comenzar a conocer al hombre que se convirtió en el amor de su vida, sobre todo porque él jamás había estado en una relación tan sólida como la que tiene ahora con la cantante y actriz Thalía. La historia sentimental en la vida de Tommy Mottola comenzó cuando se casó con Lisa Kraft, hija de un poderoso empresario musical que supo sacar provecho de su relación de la peor manera, y se dice que se aprovechó de ella con el fin de conseguir abrir su sello discográfico y ganar popularidad. Luego de unos años, la abandonó y gozó de las grandes ganancias que esta relación le dio. Otra de las mujeres en la lista de amoríos que tuvo Tommy Mottola es la famosa y reconocida Mariah Carey, a quien no le ha ido nada bien en este tema y que ha quedado plasmado frente a las cámaras principalmente por su relación con el cantante Luis Miguel. Sin embargo, al conocer a Tommy Mottola, supo aprovechar también la oportunidad que él le estaba dando y contrajeron matrimonio en el año 1993, periodo de tiempo en el que él se encargó de determinar lo que era mejor para su imagen y carrera, para así finalmente divorciarse en el año 1998. Luego de que esto ocurriera, el poderoso empresario intentó de todo para hacer que la carrera de su ex quedara bajo la tierra. Incluso cuando lanzó su primer éxito musical sin él, hizo que Jennifer López lanzara una más para que ella ganara popularidad, a pesar de que ya habían colaborado anteriormente juntas. Estas fueron las razones por las que Thalía no tenía la confianza de acercarse a él, sin embargo logró abrir su corazón, lo que resultó ser bastante benéfico para ambos, pues su matrimonio ha estado lleno de éxitos en lo personal y en lo profesional, y tienen dos hijos. Al principio su relación fue bastante criticada debido a que existe una gran diferencia de edad entre ellos, que es de 23 años, y con ello surgieron rumores sobre la posibilidad de que ella estuviera interesada únicamente por el dinero y el éxito que le podría dar, sin embargo han demostrado que esto es completamente falso, ya que lleva 20 años de casados. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue una buena decisión de Thalía hacerle caso a Tommy Motola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.